Carnaval El día de hoy es un premio de lo que vamos a ver próximo año para lo que es el Carnaval de Veracruz y una decisión muy aceptada de nuestro director en cambiar el papaki en la zona centro donde afectamos de hecho a los comercios hoy tenerlo aquí por el boulevard donde se ve esta influencia de gente que tenemos ahorita a lo largo de este papaki que estamos presenciando Muy contentos, como dice el regidor que además estoy muy agradecido de que nos esté acompañando porque estamos haciendo historia es la primera vez que se hace un papaki en el boulevard y veo mucho gusto en la computatoria que tuvimos aquí está la muestra de que no nos equivocamos, sobre todo estamos aceptando la bendición de los comercios del centro Con orgullo, tradición y alegría En esta tierra mía tú te vas a divertir Veracruz 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 Sacúdete las tristezas, hay que cantar y bailar Se suena la ideografía, ya comenzó el carnaval Salva, salva, brinca, brinca Salva, salva, brinca, brinca Salva, brinca, brinca, brinca Salva, brinca, brinca, brinca Salva, brinca, brinca, brinca